Bueno, escuchame una cosa, necesito, si tenés algún abogado, piola, que me puedan causar, hacer una causa, quiero hacer una causa o por lo menos me quiero cubrir con ProAudio, porque me llegó una notificación del INADI que cesara con las hostilidad y no sé qué otras pelotudeces de parte de Carlos Himmelfar y se ve que se tomó el tiempo de ir a Facebook a hacer denuncias, no sé, que habrá llevado y bueno, a la mierda como una cuenta mía de Facebook, gracias a este enano de mierda así que bueno, tengo que empezar a hacer algo, boludo, porque veo que el tipo se está moviendo en contra de mí y yo no hago nada, esto fue el 19 de marzo, yo le dejé hablar a este tipo hace un año prácticamente no posteo nada, ni pongo nada, ni tampoco nunca puse nada en mi muro y él sigue, viste, pero ahora está, claro, ahora está enloquecido que va por la parte legal, viste y no sé qué más habrá hecho por Atrique, así que tengo que estar cubierto, viste si tenés algún dato de alguien, de algún abogado que me pueda llevar esto adelante, avísame, por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video